Ay, qué miedo tengo, que vengan los miedos, miedos y esto oscuro, miedo a los truenos. Mi abuelo me dijo que el susto se va, si cierro los ojos y pienso en mamá. Si vuelven los miedos les hago cosquillas, ja, 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 y el miedo se va. Si me río fuerte, je, 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 cuando me despierto el miedo se fue. No hay nada mejor que reírse mucho, el mejor remedio es. No ponerse serio, y cuando me asusto, me empiezo a reír, y el miedo y el susto se tienen que ir. Si vuelven los miedos les hago cosquillas, ja, 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 y el miedo se va. Si me río fuerte, je, 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 cuando me despierto el miedo se fue. Si vuelven los miedos les hago cosquillas, ja, 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 y el miedo se va. Si me río fuerte, je, 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 cuando me despierto el miedo se fue.